Hola, bienvenidos gaticos y gaticas a un nuevo video del gato... Gaticos, acaba de salir el trailer oficial de Poppy Playtime capítulo 3, aparece el experimento 1006, increíble, aparece el nuevo personaje amigos, vamos a tratar de descubrir quien es y vamos a revelar todos los secretos amigos, así que preparados que este video va a estar épico... Pero antes necesito de tu ayuda gatico, pícale a ese botón de suscribirse, no se te olvide de dejar esa manita arriba y comenta este emoji, ya lo hiciste, ya te suscribiste, ahora si gaticos vamos con el video... 2, 1, 0, amigos estreno en primicia, amigos que es eso? Lo que aparece atrás... ¿Un pollo? Eso es como lo del... ¿Ojo? Blaker, una puerta abierta... ¿Qué? Ay amigos... No, 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 esto da miedo... ¡No! ¿Qué le hicieron a Huggy Buggy amigos? Mírenlo... ¿Qué es eso? ¿Una nota? El tiempo... El tiempo... ¡Ojo! Acabar... Ay, miren, el teléfono... Amigos, esto es parecido al... Al juego de Poppy Playtime, el online, no... Ahí dice algo, amigos... ¿Algo se acercó? Hay muchas notas... Aquí hay niños... ¿Habla de Daddy Long Legs? Amigos, el piso totalmente rasguñado... ¡No! ¿Qué le pasó a Huggy Buggy? ¡Ay! Amigos, ¿y este qué? ¿Ese es el monstruo final? ¿El nuevo? Ahí están las patas, amigos... Las patas rasguñando... Miren, ahí atrás... Y ahí está el monstruo... El nuevo... Amigos... ¿Quién será? Se... ¡No, amigos! ¿Quién será ese monstruo? Demasiados secretos... Poppy Playtime... Capítulo 3... De... Sleep... Amigos... Está pronto... Dame una fecha de estreno... ¿Cuándo se estrenará? Amigos... No, dice... Amigos, tenemos nuevo tráiler oficial... De Poppy Playtime... Mob Games Entertainment... Acaba de salir hace segundos... Vamos a analizar... Vamos a analizar... ¿Qué cosas turbias... Encontramos en este tráiler? Amigos... Me dejó sorprendidísimo... A ver, gaticos... Vamos a analizarlo... Detenidamente... Desde el inicio, amigos... Estoy muy emocionado, amigos... ¿Qué es esto? Amigos... Esta parte... A ver, esta parte... Yo creo que esto... Es el tren, amigos... La continuación... Del otro capítulo... Cuando nos hemos estrellado... Miren que... Es igual... La parte aquí como... Sí... La parte de la ubicación del tren... Aquí lo vemos... Tiene que ser el tren... Como volcado, amigos... Yo pensé que era... Una pierna de pollo... Que había aquí... ¿Se parece? Amigos... Ahí está... El tren... El tren... Donde nos chocamos... Todo en llamas... Alguien yo creo que nos atrapa... Amigos... Pongan todos sus teorías... Y aquí muestran... El Blaker... No, amigos... Aquí hay una puertica... Como abierta... A ver, les subo el brillo... A ver si vemos algo extraño... A ver... No se ve nada... No se ve nada... Me imagino que... Después de que chocamos... Salimos aquí... Y ahí tenemos que entrar... ¿No, amigos? Alguien ha abierto la puerta... Tenemos que pasar ahí... Amigos... No me la creo... A ver... Pasamos la puerta... ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí, amigos? Uy... ¿Algo se vio en el corte? Creo... A ver... No... Ok... Pasamos a este lado, amigos... Vemos unos arañazos en el piso... Aquí se ven como unas pequeñas notas... Miren que esta parte de arriba está como derrumbada... A ver... Otra vez subimos el brillo... Ay... Pensé que esto era una cara... Pensé que esto era una cara... Amigos... Estoy traumado... Pensé que era una cara... Bueno... Se ven unas sillas aquí... Debajo de mi cabezota no se ve nada... Se ven más sillas... ¿Ustedes qué creen que es esto? ¿Es como una casa... Como un orfanato? ¿Tal vez? Amigos... No sé... Es una casa de alguien... Seguro de algún niño... Con el que hicieron algún tipo de experimento... Gaticos... No lo sé... Pero esto está... Alucinante... Pasamos de aquí... ¿Qué será? ¿No muestra? Ay... Amigos... Esta escena... Terrorífica... Amiguitos... Este... Es un hugi bugi... Pero es como de los pequeñitos... ¿No? Amigos... Como de los que nos salían en los tubos... Que del capítulo anterior... Amigos... En ese reto... Le voy a subir el brillo otra vez... No se ve nada raro... Se ve aquí un osito... Se ve aquí... O una almohada... Es como una habitación... ¿No amigos? Como que alguien tenía... El juguete de hugi bugi... Lo tenía cogido... Y alguien llegó... Lo destruyó... ¿Y qué pasaría con la persona... Con el niño que tenía este hugi bugi... Amigos... Yo creo que se lo llevó... Voy haciéndome una teoría... Este personaje... Como que se llevaba... A los niños... Creo yo... Gaticos... Puede ser una teoría... Y... Obviamente... Al saber que hugi bugi... Viene de la fábrica... Lo... Lo volvió una nada... Amigos... Pongan sus teorías... Amigos... Escriban ahí... Los voy a estar leyendo... A ver si... Puede ser... ¿Qué sigue? Quería ver algo en las sombras... Ay amigos... Ahí vemos que esto se mueve... ¿No amigos? ¿Esto se está moviendo? Ay... Si se está moviendo... Le voy a poner brillo a tope... Aquí se ve una foto... Pensé que era Poppy... Pero no es amigos... Se ve como que es un niño... Un niño... Pero... Miren que los arañazos... Están debajo de la foto... Como si alguien... Hubiese puesto esa foto acá... Y aquí que se ve amigos... Esto es un personaje... Creo... Creo que esto es un personaje... A ver... De Poppy Playtime... No sé... ¿Será que es Bron? No... Pero se ve como si fuera... Miren... Tira una patica aquí... Los brazos abiertos... Amigos... Este es un personaje de Poppy Playtime... No sé... ¿Cuál será? Confirmen en los comentarios... Ustedes saben... Pero es un niño... Que lo hemos visto hasta ahora... Entonces... Llegó... Ahí... Y parece que se llevó... A alguien... No vemos nada con el brillo... Nada extraño... A por aquí... No... No se ve nada... Apagamos esto... Y siguiente... ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer amigo? Y aquí se ve... Amigos... Tenemos aquí... El tiempo... Amigos... Ya saben... De irse para... El inframundo... Y se ve... Aquí amigos... Lo que parece... No sé... Como que están pintando algo... Miren... Como que... Aquí unos niños jugando con esto... No sé esto rojo... ¿Qué será? En la luna... Y se ve el personaje nuevo... El de las garras... Tiene dos pies... Parece que tuviera cuatro patas... No amigos... Cuatro patas... La cara... Una cola... Mmm... Ya estoy dudando que sea un ave... Amigos... ¿Ustedes qué creen? ¿Será que es un ave? Voy a subir el brillo de nuevo... ¿Aquí qué es esto? Bueno... No se ve nada raro aquí detrás mío... ¡Eh! ¡Eh! Tampoco... Aquí se ve... Unos puntos blancos... Pero no identifico qué es... Como que hay pequeñas pistas... El... Como que ya habían tenido contacto con este nuevo personaje... Amigos... ¿Quién será? Ni idea... Bajo el brillo... A ver... ¿Qué aparece? Ya se me olvidó... Este teléfono... Pero es un teléfono de juguete... ¿No? A ver... ¿Suena? Voy a subir el brillo de nuevo... Está como que... Como que ahí... Como que alguien contestó... Pero es un teléfono de... De la fábrica... Aquí no están en la fábrica... Están en una casa... Creo yo que es un orfanato... ¿Será que la persona que fue... Estaba recibiendo indicaciones? ¿O estaban llamando a la fábrica... A de... A la fábrica de Poppy Playtime... Puede ser amigos... Y están rasguñados... No vemos nada con el brillo... Más rasguños por acá... Y pues aquí el teléfono... Se ve normalito... No veo... No sé a quién estaba llamando... Pero creo que era la fábrica... Aquí no es... Aquí es un lugar totalmente diferente... Ahí amigos... Yo no sé por qué... ¿Qué se escucha? ¡Ay! Yo vi pasar algo... Amigos... Lo juro... Yo vi pasar algo... Voy a subirle el volumen... A ver... Otra vez... ¡Ay! Sí, 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 sí... Miren amigos... Voy a subirle el brillo... Ahí... Fíjense... En este lado de acá... Fíjense ahí... ¿Sí ven? Algo se movió... Algo se movió... A ver qué dice acá... Dice... El original... Me salvó... Me uniré a él... ¿Qué? Aquí hay... Miren... Otro niño... Que sí se ve que tiene el ojo abierto... Pero se ven como si estuvieran... O sea... Así... Estilo como poseídos... Aquí también... Y estas fotos... Han sido puestas... Después de que... Apasa este personaje... Más rugaños... Más rasguños... El tiempo amigos... El original... Me salvó... Me uniré a él... El original... ¿Será que es el experimento? 1006... Amigos... A ver qué más pasa por aquí atrás... Después de que se mueve ese personaje... Se mueve... Y aquí... No sé... Se ve solamente la sombra amigos... Pero se ve bien terrorífica... A ver con el brillo... No se ve nada raro... Ok... ¿Qué dice acá? Aquí vemos un conejito... Miren amigos... Aquí es un conejito... Que bien podría ser bonzo... Dice... Justo como... Mamá y papá... Antes de que me dejasen... ¿Cómo así? ¿Los abandonaron? ¿Qué pasó? ¿Los abandonaron? Dice... Eh... Que ha tenido pesadillas... Han tenido pesadillas amigos... Con el personaje nuevo... Y aquí... ¿Qué dice? Un ángel... Amigos... Un ángel... El ángel de la salvación... ¿Se referirá a este nuevo personaje? Yo creo que sí... Los ha salvado... Creo que... Creo que estaban acá solos... Y ha llegado este personaje a salvarlos... Amigos... No sé si esto sea un orfanato... Una casa... No sé qué puede hacer amigos... Aquí otro dibujo... Pero no identifico qué es... El ángel de la salvación... Mira aquí dibujó... Esto ahí... No se ve más... Aquí no alcanzo a ver quién es... Pero esto es como un conejito... Y aquí se ve el nuevo personaje... El morado... Aquí también lo dibuja... Pero parece como una araña... Una araña mutante... Amigos... Siguiente... Ahorita es cuando pegan el susto... Se escucha que está caminando... Aquí que se ven amigos... Se ven como unas... Una especie como de velas... Creo en el piso... Tengo todo el brillo... Ok... Y se ve... Más aruñones... Aquí atrás vemos algo... A ver... No, nada... Y esta imagen amigos... Esta ya la habíamos visto en el teaser... Aquí está... Cuando le quitó a Huggy Wuggy... La cabeza amigos... Aquí la dejó... Pero miren que este Huggy Wuggy... Con esos dientazos amigos... Tampoco... O será que los iba a salvar... Puede ser... Porque miren esos dientes... ¿Quién podría estar con este Huggy Wuggy... Y aquí tiene como una especie de... De lanza... ¿Será que el nuevo personaje... Tiene ese poder? ¿Lanza algún tipo de... No sé... Una lanza... A ver amigos... Con el brillo... Sin el brillo... Se ve totalmente igual... Vamos... ¿Qué sigue? Ahí amigos... Esta parte... Amigos... Esta parte... Con esos ruidos... De niños al fondo... Amigos... Tenemos... Al experimento... 1006... Tiene que ser este... Yo creo... Miren que aquí arriba... A ver... Les subo el brillo... Miren que aquí arriba... Tiene una cara de Bron... Tiene una cara... Creo que este es Candy Cat... Si no estoy mal... Aquí tiene... Una cara... ¿Será que es el gato? Miren que es una... Una cara como de un gato... Parece una gata... Un gato... O un cerdito... Tiene aquí... Eh... La cara de un Huggy Wuggy... Aquí... Bueno... No se ve... Tiene unas pinzas... Miren... Aquí... Se ve como Mommy Long Lens... Amigos... Miren... Aquí se ve... ¿Se acuerdan? Cuando se la llevó en el otro capítulo... Creo que la ha absorbido... Miren... Tiene aquí a... Unos brazos de Mommy Long Lens... Todo esto enredado por acá... Aquí no veo que tiene... A ver... A ver si reconocemos otro personaje... Aquí se ve otro... No se ve muy bien... Al gato... Miren amigos... Aquí está Candy Cat... Aquí está Candy Cat también... Y aquí... ¡Ay! Miren... El PG... Miren... Aquí se ve la oruga... Aquí se alcanza a ver la oruga... Amigos... El PG... Por aquí... Se ve creo que otro bonzo... Uf... Amigos... Por fin tenemos un... Una vista del experimento 1006... Parece que es la reunión... De muchos juguetes... Parece que es juguetes... Creo que carne de todo... Amigos... ¿Qué les parece amigos? ¿Qué les parece el experimento? ¡Por fin lo vemos! Está... ¡Terrorífico amigos! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo con este experimento! Y pasamos aquí... ¿Qué se ve? Aquí se le ve la mano... Miren amigos... Aquí se ve la mano... La mano de este nuevo personaje... Que dice ahí... Seguidos del camino... Nunca olvidar la hora de la diversión... ¿Se acuerdan que el otro decía que... Ha llegado... Que llegará la hora de la diversión... Ha llegado la hora de la diversión... ¿Ok? Y aquí se ve este personaje... Miren... Este personaje aquí amigos... El nuevo... Y vamos a terminar con... Este sonido de fondo... ¡Uy amigos! Este sonido de fondo horrible... ¡Ahí está amigos! ¡Ahí lo vemos muchachos! ¡Sus ojos! Y como tira... Un mono amigos... Se ve que está enojado... ¡Enojado! ¿Será que este es el que tira el gas? ¿Puede ser que este personaje lance el gas? Miren... Aquí se ve como un gas rojo... ¡No! ¡No puede ser amigos! ¡Ahí está muchachos! ¡Ahí está! Y ahí se ve el personaje bien... ¡Es como un gato! ¡Es como un gato amigos! Voy a pausarle bien... ¡Sí amigos! ¡Tiene que ser un gato! ¿Ustedes qué dicen? ¡Tiene que ser un gato! ¡Se le ve la nariz! Parece como Garfield... ¿No? Que tiene aquí como esto blanco... Me imagino que bajará hasta aquí... No se le ve más de la cara... Amigos... ¿Será que es Candy Cat? ¿Puede ser Candy Cat? Porque este gato... No hemos tenido referencias de este gato... Hasta el momento... ¡Ay no amigos! Se ve... ¡Rojo el gas amigos! Parece que este personaje es el que suelta el gas... ¡Creo! ¿Será que es el Grimans? No dan fecha exacta amigos... Chapter 3... Deep Sleep... ¡Uf! Y el gas... Yo creo que este personaje es el que va lanzando ese gas rojo... No dan fecha exacta amigos... Wind... 20... 23... Amigos... Pongan en los comentarios... ¿Qué les pareció este trailer? ¿Y qué teorías tienen amigos? Los voy a estar leyendo... Cuenten si las teorías que les conté... ¿Creen que puede ser algo así amigos? Vamos a estar sacando videitos... De las posibles teorías de Poppy Playtime capítulo 3... Amigos... ¡Qué épico! Gracias por acompañarme hasta el final del video amigos... Estuvo genial... Nos vemos en el próximo... ¡Chao! ¡Suscríbete!